Una etapa importante dentro de tu carrera profesional, ya te decía, era tu tercer equipo, pero sin duda los recuerdos del 2008 y de todo lo que ha pasado con Cocodrilos, hoy va a ser un momento en el momento que te nombren. ¿Tú pensaste eso en el camino para acá, desde el hotel para acá? ¿Has pensado cómo va a reaccionar esta fanaticada que tú sabes que es bien fuerte, no? Bueno, sí, me dieron un poquito de medicina el año pasado, cuando las cosas, en los momentos necesarios, nosotros necesitábamos el apoyo de las fanaticadas. Quizás diríamos un 15, 20% de las fanaticadas nos dieron la espalda, también a mi persona, y eso en realidad vinieron los, el desempeño de cambiarme, yo no me sentía bien ya en el equipo, y sucedió pues, ahora mismo en realidad, como lo dije anteriormente, no me sorprendo de ninguna actitud de todo el caraqueño, lo único que puedo decir es que durante los 5 años en realidad fue una fanaticada bastante grande para mí, fue una fanaticada que me empujó muchísimo a mí, y me dio muchísimo ánimo para desde los 5 años poder llevarme dos coronas. Última, Jack, el año pasado fue muy importante para ti, no solamente en cuanto a equipos, sino a la selección nacional, tuvieron topes importantes, vinieron a Caracas a jugar el preolímpico hasta el final, ¿qué depara este año 2013 para ti en lo personal, en lo profesional? Pareciera que estás en un momento bien, bien importante de tu carrera. Bueno, sí, ahora mismo nosotros tenemos, seguimos teniendo el mismo grupo, un buen equipo, tenemos dos jugadores que están seguros de la NBA que van otra vez a participar con nosotros, que como Francisco García, Al Horford, tenemos jugadores de calidad, Ronald Ramón, Edgar Sosa y todo eso, lo importante es, y vuelvo otra vez y le doy la gracia a todas las fanaticadas caraqueñas el año pasado, que nos apoyaron bastante a todo el equipo latino, eso fue un apoyo tremendo, se lo digo de mi parte y de la parte de mis compañeros, pero en realidad venimos enfocados para el año que viene. Bueno, Jack, muchísimas gracias y esperemos que la fanaticada se comporte a la altura, ¿no? Sobre todo porque esto al final es un juego y como juego y como trabajo hay que ser profesionales y hay que trabajar para donde se nos llame, ¿no? Bueno, eso sí, esto es parte del deporte y hay que aceptarlo. Claro que sí, Jack Martínez en la previa del Guaros Cocodrilos por TV. Bueno, las cosas de la vida y del deporte, Jack Martínez con una camiseta diferente y le toca debutar frente a su ex equipo. Parece que está marcado por el destino, está asignado el hecho de que Jack Martínez esté ligado en momentos importantes a Cocodrilos de Caracas en esta oportunidad como oponente. No habíamos comentado y le pido me dispensen, Juan Herrera, el capitán de Cocodrilos de Caracas, no está esta temporada, ya es consabido que pertenece a las Panteras de Miranda y entonces viene siendo una baja más que desafortunadamente para el conjunto sabrio se adiciona. Así es, y toma el relevo de Juan Herrera, Jesús el Sancudo.